La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, presidió el tercer informe de labores de Jorge Raúl Cerna Cortés, director de la Facultad de Ciencias Químicas, a quien reconoció el liderazgo de su planta académica en la formación de sus alumnos y la consolidación de sus cuerpos académicos. Yo siempre he dicho que una de las grandes fortalezas que tenemos en nuestra institución es el grupo de químicos que han sido a lo largo de los últimos años y han conformado a uno de los mejores grupos de investigación en nuestro país.